La segunda sesión del debate del Estado de la Región ha estado marcada por las críticas de la bancada de la oposición hacia el Gobierno regional. Desde el Grupo Parlamentario Socialista han hablado de mala gestión del Ejecutivo en todos los ámbitos y proponen como alternativa un pacto social que contribuya a solventar los problemas de la comunidad. No ven apto a López Miras para hacerlo y así se lo han manifestado. Enhorabuena, enhorabuena señor López Miras. No sé cómo lo hace, nunca gana unas elecciones, pero es usted, el presidente de la región de Murcia y el presidente del Partido Popular. No le da vergüenza, señor López Miras, no le da vergüenza que su partido no haya sido capaz de hacer una primaria porque no se fía de que usted las pueda ganar. Ataques verbales entre diputados, unos desde el atril, otros desde su propio escaño que ha tenido que frenar en varias ocasiones el presidente de la Cámara. Diga lo que tenga que decir y ya está. Y terminaremos mañana a estas horas. No tengo prisa. Por favor, guarden silencio, es lo mínimo que se les puede pedir. Aunque las críticas han continuado, el portavoz socialista ha acusado a López Miras de matar al Mar Menor. La ciudadanía de la región de Murcia ya sabe lo que ha hecho López Miras por el Mar Menor. Nada. El grupo mixto ha repartido sus 45 minutos de intervención y han comparecido tres diputados. Un minuto de silencio por todos los muertos de todas las guerras, en memoria de las víctimas de la invasión rusa de Ucrania y también de las 37 personas asesinadas de la forma más cruel en la valla de Melilla. Señorías, por favor. Presidente. Por supuesto. La diputada de Podemos, María Marín, también ha acusado al presidente de mirar solo por sus intereses. Esta poltrona es su único proyecto para la región de Murcia. Mantenerse en el poder a toda costa. Agarrarse a este sillón le cueste lo que le cueste. Ana Martínez Vidal y Juan José Molina de Ciudadanos han tenido turno de palabra en ambos casos para dejar claro el daño que consideran que el PP está haciendo a la democracia. Un partido que abandonó su vocación de servicio público para velar exclusivamente por sus propios intereses y los de sus redes clientelares. Una legítima moción de censura, pero también una moción estepitosa por los resultados. Resultados que han dado una estafalaria composición de los grupos parlamentarios, con diputados que hoy solo se representan a sí mismos.